Buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a introducir el concepto de Business Intelligence, el mundo de la inteligencia de los negocios. Un mundo, un área en profundo crecimiento y, sobre todo, de mucho interés para las organizaciones por el valor que les puede aportar. Por lo tanto, la primera pregunta que cabría hacerse es qué es esto del Business Intelligence. Es un concepto para el que vamos a utilizar el glosario terminológico que nos provee Gartner, que ya hace muchos años nos hablaba de que esto del Business Intelligence es un proceso iterativo en el cual, a través de la exploración y el análisis de información que las organizaciones tenemos de manera estructurada, habitualmente en un Data Warehouse, vamos a tratar de descubrir información, tendencias, patrones, para poder obtener una serie de conclusiones que nos permitan tomar decisiones en la organización. Y esto de la toma de decisiones, por lo tanto, no solo es un procesamiento de datos, sino que también incluye una comunicación de estos resultados y, sobre todo, los cambios dentro de las organizaciones. ¿A qué áreas afecta esto dentro de las organizaciones? Al área de clientes, al área de proveedores, a los competidores, productos, servicios, en definitiva, a muchas áreas y allí donde tenemos muchos datos. Y esto no solo es disponer de un sistema de Business Intelligence, un sistema tecnológico, un sistema de información, sino que también es una metodología, es un conjunto de conceptos, de métodos de trabajo que permitirán, todos ellos conjuntados, tomar decisiones dentro de las organizaciones. Y para ello nos vamos a basar en hechos, en datos, que es el concepto fundamental sobre el que estaremos trabajando continuamente en el mundo de la inteligencia de los negocios. El mundo de la inteligencia de los negocios coge mucho de su conocimiento, mucho de su sentido, mucho de su significado, del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Un libro que muchos de nosotros quizás hayamos leído en otro contexto, en un contexto más bélico, más de guerra. Pero muchos de estos conceptos son totalmente extrapolables al mundo de las organizaciones. Este libro nos hablaba de lo importante que era conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y las del competidor, las del rival en este caso. Y de ahí, de esa confrontación entre lo que es nuestra perspectiva y la perspectiva del rival, es de donde podíamos identificar oportunidades. En eso consiste el Business Intelligence. Y ya allá por 1989, cuando acuñamos este término, cuando Howard Dresner, un investigador de Gartner Group, nos habló de ello por primera vez, ya se empezó a popularizar por el enorme interés que tenía para las organizaciones. Esto de disponer de un conjunto de conceptos y de métodos para ayudar a tomar decisiones de negocio. Y esto lo hemos ido evolucionando a lo largo de los últimos años hasta que en la actualidad hablamos de un conjunto de metodologías, un conjunto de tecnologías que nos permiten recopilar, procesar, tratar datos para que, utilizando toda la información que disponemos en las organizaciones de manera interna y externa, podamos ayudarlas a mejorar su competitividad y sobre todo, como venimos diciendo, a tomar decisiones de negocio. En este punto es importante enfatizar cómo una organización puede empezar a poner en valor estos sistemas de inteligencia de negocios. Y la clave, sin duda alguna, es la pregunta. Aquellas empresas que están triunfando en el mundo de los sistemas de inteligencia de negocios y que, en definitiva, están siendo más competitivas, son aquellas que se están haciendo las preguntas correctas. Este es un mundo de preguntas, no un mundo de respuestas. Y, por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a hacerle las preguntas correctas a los datos que disponemos. Por ello, solemos decir que es una disciplina para la dirección. Una disciplina que servirá, obviamente, a los objetivos a medio y largo plazo, que son esos objetivos que tiene la dirección de una organización. Por lo tanto, lo que vamos a aprender es a hacer las preguntas que quiere la dirección, es decir, las hipótesis que quiere saber la dirección, que quiere conocer la respuesta y, sobre todo, aprenderemos el método de trabajo para localizar las respuestas a esas preguntas formuladas. Y, para ello, seguiremos un conjunto de etapas para pasar desde el dato en bruto que tenemos almacenado en una base de datos hasta que lo vamos enriqueciendo y se convierte en conocimiento. El conocimiento es ese dato que hemos ido enriqueciendo, le hemos ido dando un contexto, le hemos ido dando un significado hasta que se convierte en una palanca de toma de decisiones en la organización. Hasta que se convierte en una información que nos permitirá responder a por qué ocurren las cosas en nuestra organización. Y esto nos permitirá aplicar el Business Intelligence a muchas áreas dentro de nuestra empresa. Desde entender a nuestros consumidores, hasta entender por qué toman las decisiones de comprarnos, hasta entender el rendimiento de nuestros canales de venta, de nuestros productos, la eficiencia, la productividad de nuestros procesos. En definitiva, a ese largo etcétera de áreas o de procesos que tenemos en nuestra organización. Para terminar, es importante hablar del Big Data y su relación con el Business Intelligence. Son dos áreas que beben una de otra y que por lo tanto es importante clarificarlas. ¿Por qué el Big Data se vincula tanto al Business Intelligence? Pues básicamente porque el Big Data, esa gran cantidad de datos que han aparecido en los últimos años, provocan un cambio en los sistemas de Business Intelligence. Básicamente porque los paradigmas que hemos estado utilizando para procesar datos, ahora tenemos que mejorarlos. ¿Por qué? Porque el Big Data introduce lo que se ha venido a denominar las cinco V, ¿no? Un gran volumen de datos, a gran velocidad generados, con gran variedad de formatos y de estructuras, que no siempre son veraces, por lo tanto será un problema, y que no todos esos datos tienen valor. Por lo tanto tendremos que también aprender a discernir qué datos son de valor y cuáles son los veraces. ¿Cuál es el enfoque que vamos a seguir nosotros en esta formación de Business Intelligence? Un enfoque de hipótesis, como decíamos anteriormente, un enfoque de Business Intelligence. Por lo tanto aprenderemos a hacerle preguntas a los datos y a contrastar esa pregunta, esa hipótesis de trabajo, a través del análisis de datos. Por lo tanto no será un enfoque meramente de análisis de datos, de procesamiento de datos. Y con ello queremos concluir este vídeo enfatizando la importancia que tiene entender lo que es el Big Data, gran cantidad de datos, que será nuestra materia prima para contrastar estas hipótesis bajo un enfoque de Business Intelligence.